...de grana. Bueno, pues, ¿cuándo tú? ¡Jurado! ¿Puntás tú? ¿Eh? Sí. ¡Tiempo! Salgo a la calle y disfruto del roce de su pared y me enamoro de sus piernas y maquillo sus ensuciadas mejillas y le soy infiel y pinto sus entrañas y acompaño al polvo del tiempo. Traigo el cuerpo y colaboro en su vida nocturna y callo para escuchar y se llena esta vasija de todas las palabras que es sólo una y a las cinco que nacen los reflejos se duerme de pura borracha la propia botella. Cuaderno de los portales agua de luna con gas doncellas de vómito recurrente guisantes blancos bajo el colchón monedas de oro en bocas desconocidas urgen las notas agudas el blanqueador dental los resúmenes de filosofía y las botas que suenan afuera han visto el calor a través del visillo se apresuran pero no son tan inocentes las botas y también esconden algunos billetes gracias 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 aplausos gracias